Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Valle Miro y quiero compartir con vosotros la creación de un pez mediante globoflexia. Para crear al pez, inflaremos al globo de color verde, dejando al final más o menos los dedos. Muy bien, como así. Ahora mismo haremos al nudo y haremos al cuerpo del pez. Ahora cogemos al globo, empujaremos al globo y ahora mismo buscaremos dos terceras partes, como así. Muy bien, y formaremos aquí una bolita al principio y daremos la vuelta aquí, a la tercera parte. Muy bien, como así. ¿Lo veis? Ahora mismo formaremos la colita del pez, empujaremos de nuevo al globo y daremos de nuevo la vuelta, así. Muy bien. Y ahora mismo posicionaremos las dos bolitas para que se queden en los lados. Un lado y otro lado. Muy bien. Ahora mismo con el dedo índice y dedo pulgar, formaremos el cuerpo del pez. Muy bien. Y tenemos un pez de verdad. Ahora mismo cogemos al rotulador y le pintaremos al pez los ojitos y la boca. Los ojitos siempre grandes, porque los ojitos grandes impresionan muchísimo más que los ojitos pequeñitos. Muy bien. Muy bien. Un ojito grande. Otro ojito muy muy bonito y muy muy grande. Y ahora la boca, con gran sonrisa del pez. Muy bien. ¿Lo estás viendo? Si quieres ver más videos de Globoflexia, ciencia casera, magia y juegos, suscríbes a mi canal, compártelo con tus amigos, hazlo en comentarios y ponme un dedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!